Mundo Reggae Río, every time, every time, every time, every time, every time. Bienvenido Nitti, bienvenido Gritti, bienvenido Basie, Supa Basie, a.k.a. Junior Basie, a estas entrevistas o espacio. Estoy con la sonrisa de oreja a oreja, súper contenta de poder conectar con los tres en diferentes esquinas de su país, de yo fuera del mío, gracias a la tecnología que está funcionando, está dejando conectarnos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Saludos a la familia. El placer es un placer de verdad en España. Cuéntense con nosotros. Un placer, un placer. La verdad que un placer. Un placer, Lulo. Aquí estamos de vacaciones, vacaciones de verano, pues nada, encantadísimos de hablar contigo y seguir de vacaciones. Todo perfecto. Yo encantada de tenerlos, de contar su historia, su experiencia. Son chingos y chingos de generaciones que han pasado después de ustedes. No tengo idea si hubo generaciones antes de ustedes, pero estoy lista para que ustedes me cuenten la historia. Según yo tengo entendido, y eso me causa todavía más honor, que Estéreo Ton nace de una experiencia que tuvieron dos de ustedes en la radio. Antes de Estéreo Ton hubo un programa de radio, pero antes de contar toda esa historia, me contaba Bacy que el cuarto en el que se encuentra en este momento era un cuarto que ustedes compartieron, son hermanos, son tres de cinco. Sí. Entonces quiero que me cuenten un día normal. Inicia su vida compartiendo con Bacy a los seis años, y de ahí van creciendo, y cómo es que ustedes dos empiezan a influenciar a Bacy con el reggae music, cómo es que conoce o llega a sus oídos el reggae en España. Pues empiezo yo, por ejemplo, y luego que siga Bacy que tiene más memoria, que es el que más memoria tiene de los tres. Nada, a ver, en casa tú imagínate, en casa cuando muere Bob Marley en el 81, Carlos y yo tenemos 11 años. Mi hermano mayor, Manuel, el mayor de todos, ya escucha en casa el disco de Bob Marley, música progresiva, rock progresivo de los años 80 y tal. Pero a Carlos y a mí nos llama la atención, de todos los discos que se escuchaba en casa, pues eso es unido del reggae. Y a partir de ahí fue una constante investigación e intentar descubrir artistas nuevos. Y voy resumiendo muy rápido, ¿vale? Para que dé tiempo a hablar de todo. Y a base de escuchar reggae en casa, la misma invitación donde dormíamos los cuatro a principio, hasta que el mayor se va de casa, nos quedamos los tres, Carlos, yo y Bacy, que era bien jovencito. Dormir donde tienen los discos y tu equipo de música, la influencia que recibe Bacy es brutal. Y pues nada, a partir de ahí fue experimentar, conocer artistas nuevos y descubrir todo un mundo que seguimos descubriendo al día de hoy, ¿sabes? Todavía hay muchos artistas que no conoces, muchos sonidos que no conoces. Básicamente, esa es la experiencia. O sea, la influencia viene del hermano mayor. Nosotros tiramos por la vía reggae, pero en casa se escucha mucha música. Y la influencia de Bacy es que Carlos y yo, pues, hacíamos la vida en nuestra habitación, con el equipo de música, con los discos, y Bacy a fuerza de ponernos pesados, pues Bacy la influencia que tiene fue esa. A mí no te gusta por condena, o sea, por condena. O sea, ¿te gusta? ¿Sí o sí? ¿Te gusta? ¿Le gustó? Sí, sí, la verdad que... Le entraba por el otro y se le quedó. Sí, sí, fue un poco así, la verdad. Yo siempre lo digo, estoy muy agradecido de haber nacido en una familia numerosa, de tener hermanos mayores. No tengo hermanos pequeños, pero sí que reconozco que, pues, para mí tener hermanos mayores ha sido siempre una bendición, ¿no? En cualquier aspecto de mi vida. Entonces, como muy bien lo explicaba Luis, tal cual, desde bien joven, recuerdo los discos de Manuel, nuestro hermano mayor de Bob Marley, y otras cosas que escuchaba, pero, bueno, yo pasaba siempre mucho tiempo con Luis y con Carlos en todos los aspectos. O sea, todo el día, o sea, ellos tenían que ir a hacer otras cosas y tenían un poco que hacer de niñera conmigo, ¿no? De niñeros. Entonces, cargaban conmigo a todas partes. Ellos hacían deporte, jugaban a lo humano y ahí que cargaban conmigo y, pues, con la música fue un poco igual. Era 24-7 en casa de música. Sí, pasábamos tiempo aquí, siempre estábamos escuchando música. A principio, pues, yo era... Son seis años, hay cierta edad, pues, que tampoco puedes compartir con tus hermanos mayores, excepto lo que compartes en el hogar, ¿no? En la casa familiar. Pero, bueno, a partir de yo tener 14 o 15 años, ya como que me sumé al parche de ellos para, pues, de conciertos, de fiestas y demás, ¿no? Y fue un poco así desde bien joven. O sea, como decía Carlos, aún no queriendo, o sea, me sabía las canciones ya de tanto escucharlas con ellos, ¿no? Antes de dormir, al despertarme. Y como digo, para mí una bendición pues tener hermanos mayores y esa influencia directa, la verdad. ¿Jugaban a la música de chiquitos? ¿O cómo se dan cuenta que quieren compartir discos? Bueno, ahora que te comentaba antes que a lo mejor se despertaba Bisi antes que nosotros, estábamos en la cama, vemos la noche anterior, habíamos estado de fiesta, le decíamos, Bisi, pon tal disco, el nombre de un artista, no recuerdo. Me decías, ¿pero qué disco es? Y le decíamos en la portada, la portada es de color tal, en la portada está el artista y se levantaba, buscaba de todos los discos, ponía el disco, ¿vale ese, ese? Y seguíamos durmiendo. Y así iba. Así era, así era, así era. Era, literalmente, me tenían ahí de selector early in the morning. Yo les daba la vuelta, cuando acababa el disco les daba la vuelta y ellos seguían un rato durmiendo más y yo a lo mejor estaba jugando con mis carritos o una onda así, ¿no? O sea, era sí, sí, tal cual lo están comentando. Y nada, lo he dicho, yo a día de hoy vivo en la casa familiar, donde crecimos, donde nacimos, en nuestro barrio, regresé después de años y donde estoy, donde estoy yo hablando ahora, que es mi estudio, mi home studio, era nuestra habitación y como decía antes, es como, guau, no hay una cuarta parte de las cosas que teníamos aquí, ¿no? Y también a veces es que pues la casa es muy especial porque es la casa familiar donde vivían mis papás que en paz descansen, donde nacimos y crecimos, ¿no? Pero a veces lo pienso y digo, la cantidad de cosas que han salido de esta habitación, ¿no? Desde ahora home studio, o sea, ideas, proyectos, discos, pero vamos, alegrías y todo relacionado con la música reggae, ¿no? O sea, para mí esta habitación es música reggae, por eso monté mi home studio aquí cuando regresé. Y luego es que en la época yo, por ejemplo, yo es que por eso cuando veo a Yagunbi enseñando cassettes, enseñando, se arregue en todos sus formatos, o sea, soy súper fan del porque nosotros comparábamos en todos los formatos, en cassettes, en LPS, en Maxis, en single, lo teníamos todo súper ordenado y cuando Yagunbi pone enseñar sus cosas, yo es que, como decimos aquí, me cae la baba porque es que nosotros éramos así, me identifico totalmente con él, nosotros éramos como él. Totalmente. Tenemos todo súper ordenadito. Sí, sí, sí. Exacto. Viajar para buscar discos, ¿no? Pre-internet, coleccionar fanzines, revistas, tener el contacto de Rizbi o de Top Vendor era, vamos, lo máximo, ¿no? No todo el mundo tenía acceso a eso y es cierto, desde primer, yo conocí a Gumbi por los vídeos que compartió en YouTube con Ravitis y demás, Ravitis y Fosaritis. Ravitis y Fosaritis. Esos vídeos de hace años, ¿no? Hemos echado horas ahí viendo vídeos de Gumbi. Yo tengo que reconocer que esos vídeos los vi, los volví a ver, los volví a ver hasta que conseguía descifrar temas que no conocía. Los estudiamos, los estudiamos. Hostia, ¿qué tipo lo ha dicho? ¿Qué tipo lo ha dicho? Sí, sí, ¿cómo que? Espera, no pille, espera, tira para atrás. Ah, vale, ese es de compadre. Vale, 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 pillo, apunta. Una onda, la verdad que una onda, sí. Justo eso es algo muy interesante que me gustaría que me platicaran ustedes, si no me equivoco, son de Aldala Valencia, de España, y me están hablando del inicio en los 81, cuando empiezan a compartir entre los tres esta música y han pasado por la evolución de los formatos musicales, ¿qué tan difícil era en ese momento y qué tan fácil se fue dando hasta el día de hoy el adquirir todos esos discos en diferentes formatos? Tú imagínate, en el 81 empezamos a escuchar música pero realmente empezamos a comprar a ser coleccionistas en el 87, 88. No había internet y los contactos que teníamos aquí en España eran de dos tiendas, cada una en una punta de España y los viajes que hacíamos a Francia o a Londres aprovechamos para ir a las tiendas y coger toda clase de flyers, toda clase de contactos, toda clase de teléfonos y manualmente escribíamos y pedíamos que nos enviaran catálogos todos en papel, Ernie B, catálogos en tiendas de Londres, Reconnavay, Daddy Cool, Greenslips, todo ese tipo en Francia también. Aprovechábamos los viajes para coger todo tipo de flyers y luego cuando llegamos a nuestra casa papeles, lápices en manos escribir cartas y que nos enviaran catálogos y a partir de ahí coleccionábamos. Recuerdo que las cartas tardaban en llegar 15 días y en volver 15 días o sea, pero no teníamos prisa ahora todo es tan fácil como abrir una pantalla hacer un clic y te lo envían en casa pero antes antes era una odisea comprar música y el formato single hasta que llegó a nuestras manos tardaron creo que a finales de los 80 principios de los 90 los primeros singles llegaron antes solo LPs, cassettes y cosas así ahora es todo mucho más fácil antes era había que trabajar para seguir comprando y trabajártelo ¿sí o no? ¿Veis? Sí, la verdad que bueno yo lo que digo yo aprendí todo eso de Carlos y de Luis yo pues en cuanto pude ahorrar un poquito de dinero cuando empecé a trabajar incluso antes la pequeña asignación que tenía humilde de mis padres semanalmente yo no salía y guardaba mi asignación semanal para ahorrar y comprarme un LP entonces de hecho desde bien joven creo que mi primer vinilo me lo compré con 12 o 13 años y fue un The Best of Studio One de Heartbeat de Canadá aquellos recopilatorios pero que hace un niño de 12 años escuchando a Long Ranger o pues por ellos ¿no? pero sí que era un poco eso esa labor de como decía Luis de yo recuerdo ellos empezaron a viajar antes que yo porque eran mayores y cada vez que ellos iban a Londres o a París yo devoraba cualquier historia que podían traer a casa ¿no? cualquier disco me pasa horas viendo portada contra portada aprendiéndome los nombres de los músicos los afiches los flyers era como wow ¿no? tocó Brigade de Jerry en París o tal era como para mí todo tan lejano tan como wow de ensueño de una película y crecí en ese ambiente un poco y aprendí eso para conseguir buenos discos tenía que viajar entonces ellos primero fueron a Londres yo tres o cuatro años después fui por mi cuenta luego fui con ellos también ellos fueron a París y luego tres o cuatro años después fui a París y un poco hacían lo que había aprendido de ellos ir a las tiendas yo ya iba con la lección aprendida ¿no? era un poco fácil para mí o sea tienes que ir aquí o tienes que ir allá ¿no? entonces sí que recuerdo de forma graciosa eso ¿no? si me tocaba a mí viajar o cuando un poco después viajar siempre tenía un poco el encargo de bueno no el encargo porque en realidad eran discos que queríamos los tres ¿no? pero la enfermedad llegaba hasta tal punto que tenemos muchos discos que tenemos tres copias o sea tres copias una para cada uno ¿no? y luego al final a día de hoy yo tengo aquí discos pero toda la colección está prácticamente en casa de Luis ¿no? o sea los discos van vienen ¿no? pero hay veces que uy de esto tenemos tres copias pero sí un poco eso esa labor de investigación de tener que viajar a otro país para buscar esos discos que has leído en un catálogo porque a España no llegaba ¿no? y yo la verdad que eso lo recuerdo muy bonito o sea es un recuerdo muy bonito esa labor de investigación de viajar sí son mis vacaciones pero viajo a buscar discos ¿no? voy a Londres o voy a Francia a buscar discos ¿no? de vacaciones pero siempre como buscando Luis la época pre-internet la época pre-biscos que es la dictadura de biscos antes iba a encontrar joyas porque a lo mejor el tipo de la tienda no sabía realmente lo que tenía y tú decías madre mía lo que he comprado por cuatro dólares y este tío no sabe lo que me está vendiendo ahora la dictadura de biscos ves ahí marcar los precios es el Wall Street de los vinilos que aunque esa oferta de demanda a un vinilo solo en Topia pide lo que quieres entonces el viajar las tiendas de discos ahora todo eso se ha perdido ahora porque cualquiera pone sus vinilos en discos y no sabe lo que tiene comprar ah pues mira lo que pide esto pues voy a pedir lo mismo eran otros tiempos los gran nos gustaba mucho ir a las tiendas tocar los vinilos joguear ahí en las cajas la época pre-internet para nosotros fue lo mejor lo que donde más disfrutábamos ahora si desde casa comienza Luis miras escuchas al artista sin conocerlo ves el precio si tienes dinero lo pagas es otra forma de comprar música la época pre-internet como ya Gamby conocerá bien era era otro rollo nos gustábamos mucho más nos gustábamos mucho más para todo depende del dinero que tengas para todo pero bueno cuál era un disco o qué era el precio de un disco caro en ese entonces como dices ahora es mucho más fácil adquirirlos pero también es mucho más caro adquirirlos cuál era un disco caro que recuerden uy tuvimos que ahorrar el doble para esto fue uno de Burning Spear uno de Burning Spear de Estudio One que compramos creo que fue Luis corrígeme Domi Soul en París en la tienda Domi Soul en París fue el cuál fue no el de Wilding Souls el de Wilding Souls Estudio One Presenting Studio One Presenting Studio One Wilding Souls y el de Pirates Choice también lo compramos el mismo día pero el de Wilding Souls dijimos que claro era el final de los 80 mira para que te hagas una idea en esa época pre-internet los LPs los al lunes venían se habló de pesetas que vendrían eran unas 1200 pesetas que era la moneda que se gastaba en España pero que vendrían a ser unos 5 dólares ¿no? 5 dólares 6 dólares sí 6 dólares para que te hagas una idea el precio de aquella época mira lo que vale ahora una LP cualquiera 20 20 euros o 20 no sé cuántos dólares valdraban ahora que están por ahí por ese precio es una locura una locura yo entiendo que los artistas todos tienen que cobrar pero es que es una locura los precios de ahora una locura es curioso yo recuerdo o sea fue unos años después pero una tienda retomando un poco el tema de ese momento de ir a buscar los discos a la tienda que era como llegar a un templo hablar con el tipo que te informara que te era yo recuerdo una sensación teníamos una tienda aquí mítica que se llamó Negril finales de los 80 hasta el año 94 que era de Pérez Rumbero cantante de llamacetas difunto en paz descanse entonces yo recuerdo de ir allí era como como si fuese a un templo yo me ponía nervioso antes de entrar ¿no? y me fascinaba estar horas y horas hablando con Pérez ¿no? y con mis hermanos y recuerdo los precios porque de hecho tengo discos de ahí y algunos tienen la etiqueta de recuerdo discos lo normal eso es unos años igual cuatro años después cinco de lo que dice Luis valían 1500 300 pesetas más y el más caro valía 1750 ¿no? porque aún tengo discos ahí con la etiqueta de 1750 y pues eso no llega a 10 euros que era dinero en la época ¿no? 6-7 dólares y bueno ahora hoy es distinto como decíamos discos como decía Carlos un poco la dictadura de discos falta que un disco no esté en discos y tú consideres que es de un estilo que puede interesar para que pongas el precio que quieras ¿no? y eso es un poco problemático la verdad yo soy muy feliz con las reprensas cuando no tengo un disco y lo reprensan y lo puedo comprar por 15 euros o 20 soy feliz o sea que yo esa onda yo personalmente hay ciertas cosas que no que pues es agradable si puedes gastarte un poco más de dinero y tener el prensaje original y demás ¿no? pero a día de hoy o sea se están reprensando cosas que ni me imaginaba o sea que cosas que soñaba con tenerlo en vinilo y ahora lo están reprensando y lo puedo comprar por 20 euros que es dinero pero también y luego no sé si estaréis de acuerdo conmigo se ha perdido un poco el arte de buscar ¿vale? el digging ¿vale? ahora todo el mundo abre su compu y mira a ver que hay en el top 10 de la tienda en cuestión y compra el top 10 y se ha perdido el arte de rebuscar y escuchar y escuchar y escuchar y decir hostia esto suena diferente todas las sesiones de hoy en día son súper aburridas todo el mundo pone los mismos para warm up todo el mundo pone lo mismo a mitad de sesión y todo el mundo pone lo mismo para la final de sesión es todo súper aburrido cuando encuentras un selector que dices sabe llevar la sesión o sea las sonrisas de oreja a oreja se ha perdido un poco el arte de buscar lo que realmente vale la pena todo el mundo pone los mismos discos hoy en día no sé si es culpa de que la gente ya ha dejado de ser más exigente o ha dejado de buscar o que las tiendas es lo más cómodo hace un top 10 y se quita los discos de encima es que es todo como muy como muy impersonal no ha perdido un poquito la gracia para mi gusto ¿cómo era llegar a una tienda los tres juntos? las tiendas regularmente tienen una sección de reggae ¿hubo peleas? ¿por quién hacía digging primero en esa sección? ¿cómo era repartirse el digging? ¿sabes aquello de los jugadores de básquet que meten el codo para hacerse sitio? es una cosa parecida para ganar la posición era rollo pongo los codos me pongo yo el primer cajón para mí a ver quién encuentra la cosa más rara la cosa más chula para escucharlo en casa más o menos era la cosa así ¿tú qué dices Carlos? sí no recuerdo que a lo mejor habían en la tienda varios cajones y a lo mejor sacaba uno algún disco interesante y decían mira tío qué disco y miraba los dos qué cabrón ese lo quería yo jajaja 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 ¿dónde estaba ese disco que no lo he visto yo? pues estaba en el montoneste jajaja jajaja qué cabrón tío tienes que subir este tío para todo era un poco era un juego ese de buscar hay que encontrar el disco más Bacy tenía mucho ojo para encontrar discos raros pero eso que ha escogido que luego estar en casa escuchando a Luis y yo y decir ostras Bacy tiene ojo para buscar cosas raras siempre tiene muy buen ojo para encontrar cosas que luego las hemos intentado comprar nosotros pero siempre tiene muy buen muy buen ojo muy buen oído Bacy un oído muy fino sí señor un poquito el juego ese habría que encontrar lo más raro pero así también que fuera una cosa muy chula a mí esto 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 es súper raro esto es lo que es lo que es lo que contaba Bacy antes cuando abrías la primera tienda de reggae en Valencia en el final desde los 80 Paco en el 90 por ahí final de los 80 tienda que la llevaban miembros de una banda de reggae aquí en Valencia fundadores del sonido de reggae en España yo recuerdo que llegaban paquetes gigantes de discos de Londres y a lo mejor un paquete llegaba entre semana miércoles un martes y llegaba una caja inmensa como si fuera una lavadora una nevera y nos decían el miércoles a tal hora viene la caja y antes de que abrían la tienda estábamos ahí los tres abría la tienda y todavía despercintando nosotros empezábamos a sacar discos o sea como pero como una enfermedad y recuerdo que llevarnos tres copias y decir el tío tío lleváis las tres copias me vais a dejar sin copias para la tienda no no esto tiene que ser así tres copias nos la llevamos al final de cuentas las tres copias iban para la misma recámara se pelearon en la tienda o no yo creo que no se pueden quejar del buen ojo de Supa Beisi porque lo entrenaron muy bien al despertar y describirle la portada todo eso fue un training si ustedes tuvieran que contarle hoy a la gente de España que no conoce la historia del movimiento quienes dirían ustedes que llevaron el reggae España quien inicia el reggae ya mencionaban esta tienda esta banda en Valencia pero como realmente empieza a llegar me imagino que hubo primero que nada algún promotor que llevó a alguien por allá que hubo una primera banda un primer song crew cual sería eso Beisi bueno como han comentado hemos comentado aquí en Valencia tenemos la suerte o como digo la bendición de que fue uno de los sitios por donde más fuerte entró el reggae de la península ibérica España de hecho hablamos de Llamacetas que es una banda mítica que hubieron varios vocalistas pero digamos que el vocalista que representó esa esencia valenciana o ese proyecto con más carisma fue Pere Andrés el difunto entonces hablamos de Llamacetas se forma a principios de los 80 81, 82 o sea tanto yo como Luis Ocarlos éramos niños pero de esta tienda que te hablamos esa tienda la dirigían y era de gente relacionada a esa crew a esa banda entonces tuvimos un contacto directo nosotros con esa primera generación del reggae en España me atrevería a decir que Llamacetas fue la primera banda y creo que no me equivoco para nada la primera banda de reggae en España a la hora de plantear un proyecto como un proyecto una banda que se dedica exclusivamente al reggae o sea claramente en castellano en castellano tú lo escuchabas y sonaba reggae a la vez que Llamacetas en el País Vasco en el norte de España hay otra banda legendaria que se llamaba Potato 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 también más o menos fue contemporáneo a Llamacetas a principios de los 80 pero Potato tenía esa influencia del punk rock de Euskadi del País Vasco entonces la diferencia digamos que serían contemporáneos de hecho hay un documental por ahí de Potato en Youtube que ellos en el 84 viajaron al reggae Sons Plus no a tocar pero viajaron a Jamaica que eso es un mega logro o un sueño en esa época aquí en España en el 84 que unos tipos del País Vasco se vayan a Jamaica que se entrevisten con Mutabaluca que vayan a las radios etcétera pero hablando de reggae reggae o sea música reggae la primera banda en España que fue un proyecto de música reggae estricto se defendió y se hizo así fue Llamacetas en Valencia pero en el País Vasco como digo no solo Potato que eran de Vitoria Gasteiz en la ciudad en Bilbao también hubo una tienda que se llamaba Rasta Shop y esta tienda era de la gente de Massive promociones producciones que incluían a gente como Iñaki de Basque Dog Foundation que es un músico veterano bueno vasco español que vive en Londres entonces yo creo que los dos puntos fuertes de entrada del reggae a España fueron Valencia y el País Vasco o sea antes de todo esto que te hablo en España actuó Marley actuó Peter Tosh actuó Capital Letters actuó Reggae Regulars actuó Max Romeo principio de los 80 pero eran un poco casualidades porque el reggae estaba en los Pop Chats era una música que estaba de moda entonces esas visitas yo ni vi a Marley ni vi a Peter Tosh ni vi a Capital Letters esto lo sé por gente más mayor que yo o que nosotros como Iñaki de BDF Jaime de Rasta Shop DJ Ragnan Paisa de Barcelona todo eso pasó pero eso fue como muy sabes no había un público de reggae realmente igual a Max Romeo lo pusieron a tocar en una discoteca a las 7 de la tarde para un público pop pero sí yo la entrada del reggae en Valencia te hablaría de esos dos puntos Valencia y el País Vasco o sea la entrada del reggae al Estado Español donde más donde más fuerte donde llegó de una forma más natural a principios de los 80 principios de los 90 principios de los 90 en Barcelona ya se convirtió también en una de las capitales porque pues es una capital mundial hay mucha gente de paso entonces Barcelona ya a principios de los 90 es una ciudad muy fuerte con una programación de reggae porque hay promotores y demás pero como digo el reggae en España entró por Valencia y por el País Vasco y no había más reggae eran cuatro locos o sea lo que yo vi desde jovencito y luego formé parte pero los chicos del País Vasco los chicos de Barcelona los chicos de Valencia como dos o tres personas aquí dos o tres personas allá y muchas cartas una comunicación de yo recuerdo también en conversaciones de teléfono o sea ver a mis hermanos y luego después me tocó hacerlo a mí llamadas de teléfono llamar al amigo que has conocido por el reggae de Málaga o de Barcelona o del País Vasco para hablar para compartir o sea esto que estamos haciendo ahora por cámara era como llamar y me tiraba una hora hablando por el teléfono fijo de casa o desde la cabina metiendo monedas hablando de discos y pues eso recordáis las charlas las conversaciones con Gaspar de Málaga sí eso mismo que está hablando de la entrada del reggae por el norte de España y por Valencia y Barcelona a nivel de conciertos era lo mismo o sea cuando había una gira era Barcelona Bilbao Valencia esporádicamente Madrid pero Barcelona Bilbao Valencia cuando venía una banda y actuaba hacia ese circuito desde las tres capitales Bilbao Barcelona Valencia Bilbao Barcelona Valencia aquí en Valencia salen algunos promotores del núcleo de la banda esta que estamos hablando de llamacetas y hubo una época muy buena de conciertos yo recuerdo en 89 ver aquí a Pablo Moses y una seguida de conciertos importantes eso dejó de hacerse porque Valencia la verdad es que últimamente estaba bastante parada en cuanto al tema de directos son todos grandes festivales ya no hay salas pequeñas para ver un concierto son todos grandes festivales pero si lo que dice Basi la entrada del reggae es por Valencia y por el País Vasco y el circuito de conciertos es lo mismo en esa época empiezan ustedes a coleccionar desde muy pequeños me imagino desde antes de cumplir la mayoría de edad empiezan a ver esta escena crecer y en qué momento se les da la oportunidad cómo, por qué y cuándo de empezar a compartir su colección iniciando por su etapa en la radio o cómo inicia su etapa de compartir ya esa colección que tenían ustedes en su recámara y fue la radio fue la radio porque en un momento que estábamos acaparando mucha música y bueno Basi era más pequeño Luis y yo pensamos esta música la tenía que conocer el mundo entero entonces ¿cómo podemos hacerlo? pues haciendo un programa de radio en Valencia hubo un programa de radio que nos gustaba mucho pero bueno nosotros intentamos hacer un programa de radio en las radios muy locales radio pirata a nuestro aire entonces con toda esa música intentamos que que la gente nuestros más allegados ajenos al reggae escuchar el rebote escuchar pues toda esa música que nosotros íbamos acaparando en casa y que nuestro interés era que los demás también la conocieran y empezamos en radios piratas locales luego radios que ya alcanzaban toda Valencia luego todas las tres provincias de Valencia hicimos un proyecto también para Radio Nacional de España lo que pasa es que no cuajó simplemente por no sé por qué no cuajó porque era un proyecto muy interesante pero empezamos así en piratas locales luego a nivel de toda la capital de Valencia en principio era eso el interés de que el resto de la gente escuchara la música que nosotros nos gustaba y que la tenemos en casa pensábamos esto tiene que salir de aquí de este cuarto donde estaréis y ahora y será digamos el nuestro nuestro objetivo que esa música la escuchará el resto del mundo ¿cómo se llama el programa de radio? dime no yo creo que espera una puntualización yo creo que la primera radio un amigo nuestro tenía una radio local de una parroquia tenía un programa que no era ni de reggae y quería hacer una sesión de reggae y sabía que nosotros teníamos mucho reggae y dijo ¿os apetece poner un par de discos? sí un par de discos luego ya fueron cuatro y luego ya todo el programa fue de reggae y a partir de ahí fuimos buscando emisoras que llegaran que abarcaran con mucho más kilómetros y luego conseguimos estar una emisora valenciana que ya ya en la época de internet pues ya podías escuchar los programas a través de internet y todo eso pero yo recuerdo aquellos días de la radio súper emocionantes te daba igual la audiencia que tuvieras era el momento de abrir los micros la luz roja era mágico o sea mágico porque no sabías cuánta gente te podía escuchar y esto que te daba igual o sea pensabas que te escuchaba todo el mundo entero era súper la radio para mí súper mágica nuestro interés nuestro interés era que el mundo conociera esa música que nosotros la tenemos en casa pues esto tiene que escucharla más gente eso era nuestro interés realmente me río y casi casi siento la lagrimita por aquí porque tal cual inició el mundo reggae show inicie poniendo una canción en el programa de radio en AM y televisión de la universidad de una canción se convirtieron a dos a tres a un video musical y de ahí a dos horas que hasta entonces sigo compartiendo ¿cómo era un programa regular ya una vez que se solidifica este proyecto y compartir en la radio ¿cómo lo nombran y cómo era un programa de ustedes? el primer recuerdo que el primer programa ya que hicimos serie de reggae era esto ya es una cosa seria vamos a poner un nombre como Dios manda se llamaba culture show culture show y la gente decía culture show pero que nombre más raro no es culture show porque esto no es una música es una música cultural con sus raíces africanas afro caribeñas y esto es muy serio y el primer programa se llamaba culture show cambiamos de emisora a otra emisora un poco más potente y se llamaba luchan colcha ¿no Carlos? sí cuando volvimos a cambiar de emisora dijimos esto ya va en serio vamos a poner un nombre un poco más serio y nos gustó no sé por qué Top Bytes Top Bytes FM y como Top Bytes FM estuvimos muchos años hasta el final creo que de hasta el final de los días de la radio ¿no? Top Bytes FM un poco más tarde incluso yo creo que hasta el 99 porque recuerdo perfectamente el 98 que eran los domingos por la tarde no recordáis que yo ensayaba con yo ensayaba con la banda con mi banda con mi primera banda de reggae y salía corriendo del ensayo para irme con ellos al programa de radio entonces los domingos por la tarde era el ensayo y después del ensayo salía corriendo y recuerdo broncas importantes por parte de mis hermanos porque llegaba tarde y claro había que hacer la radio en directo y era pero cabrón date prisa que tenemos que llegar os acordáis de aquello recuerdo algún tirón de orejas de pero tío que el programa tiene que empezar a tal hora ya ya pero es que vengo de ensayar ya pero pero sí aquellos días sí el último programa Top Bytes FM y creo que por ahí había una buena fanaticada del programa todavía hay gente que dice guardo casete grabado de vuestro programa los tengo guardado en una caja con mucho cariño yo no conservo ninguno no conservamos ninguno de esos nosotros pero bueno lo recuerdo con mucho cariño salía de la radio mucho mucho yo recuerdo perdón perdón yo recuerdo ahora lo he recordado recuerdo en esa segunda etapa después de que pasaran de la radio de Cultu Show a Roots & Colcha que era una radio local también se llamaba Radio Echo y recuerdo fue un verano muy mágico para mí que también me marcó a la hora de mis gustos musicales ya tenía muy claro que lo mío era el reggae y etcétera pero recuerdo con mucho cariño aquel verano porque recuerdo que se fueron de vacaciones entonces había que cubrir la programación de la radio durante todo el mes de agosto y todas las noches entonces yo no sé cómo hicieron ellos pero nosotros todas las noches teníamos selecciones ahí entonces era una noche ska otra noche rockstead y otra noche early reggae roots dob entonces os acordáis de aquello recordáis entonces era todo el mes de agosto entonces recuerdo que ahí fue como un poco ellos hubo un momento que se tuvieron que ir de vacaciones y me tocó a mí con pues eso pues como tú cuando nos conocimos en Tijuana con 15 o 16 años cargar los discos y hacer yo las elecciones solo hablar por el micro y lo recuerdo con mucho cariño por también todo ese rollo de noches de verano me quedaba hasta la madrugada proceso de aprendizaje también de perder el miedo no tener vergüenza en el micro y lo recuerdo con mucho cariño y da igual la gente que te escucha tú cuando haces el micro piensas que te escucha el universo entero sí, sí, de verdad era mágico aquello sí, sí bendita la radio la verdad describanme la dinámica de los tres juntos haciendo el programa de radio cómo era el seleccionar su selección vaya el tomar el micrófono quién hacía quién cómo se se rotaban ese programa de radio mira yo dejo dejo hablar aquí a Luis y a Carlos que son ellos en realidad los que hacían la radio yo simplemente lo que hacía era discúlpenme la grosería estar ahí mareándola perdido o sea dar por saco yo iba ahí a ver lo que hacían a empaparme y cuando me daban la oportunidad me decían habla o hace esto yo lo hacía pero Luis y Carlos son los que tenían todo el peso de producción edición ideas de cómo hacer el programa y bueno que te cuenten ellos la verdad sí a ver la selección la selección era un poquito problemática porque a lo mejor Luis quería empezar de una forma yo 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 narraba el programa porque Luis siempre ha sido más tranquilo a la hora de manejar el compu los platos no se pone tan nervioso como yo en un momento la parte técnica y yo me encargo del contenido entonces pero la selección la hacíamos entre los dos a lo mejor yo tenía una idea de línea de programa y decía este tema este tema y este tema y el que que si ponen ese tema me cortas la línea de programa pero bueno la selección la hacíamos entre los dos pero sí que ya la técnica alguna vez yo era el que narraba el programa estaba los micros y eso la verdad es que nos organizábamos bastante bien la típica discusión sin importancia a la hora de seleccionar la música pero bueno entre tanta música pues no con eso no tío yo tenía otra idea del programa pero nada eran discusiones sin importancia lo recuerdo cuando te haré a ver en la época en los primeros años de radio como novedades no llegaban obviamente las novedades eran de aquí llegaban a lo mejor salió un disco y te quedaba aquí dos años después de salir un disco y nada las selecciones eran pues bastante aleatorias intentando seguir llevando un sonido pero luego encontramos una fórmula cuando ya llegaban los discos más de manera más fluida así que hacíamos una especie de guión un calentamiento y luego una sesión de novedades que era interesante y luego ya la última etapa que llegaban novedades a Casco Porro y muchísimas novedades los sellos te enviaban promos y todo eso sí que hacíamos ya una sesión en los últimos días de la radio una sesión de novedades y primicias y pre-releases y otra selección de oldies la página de actualidad sí alguna entrevista y cosas así sí fue evolucionando la verdad es que el programa fue evolucionando a medida que entró internet en el programa ¿te acuerdas? fue como ¡buah! ¿esto qué es tío? internet en la radio no sé sí fue evolucionando recuerdo algo que también fue un poco un momento yo lo recuerdo bien sabéis yo era más joven que vosotros pero estaba con vosotros ahí a todas horas y un momento también crucial en el cual Lulu hicimos un fanzine una revista que se llamaba Lorda Rasta hicimos tres números y eso fue el año 92 y el año 93 entonces las ganas que teníamos de compartir y de dar a conocer la música reggae a la gente de hecho nuestras amistades de primaria y secundaria éramos los del reggae al final era la gente que nos compraba esa revista y tal pero sí que recuerdo que la dirección postal de esa revista que era nuestra casa esta casa casa de nuestros padres por medio de alguien algún conocido de que nos carteábamos contactábamos en la época nuestra dirección entró dentro de un círculo de direcciones y recuerdo que recordáis que nos enviaban promo en vinilo o sea Black Amix tenemos Maxis que han reeditado el año pasado de Mixman de Inglaterra que nos enviaron en el año 92 93 de promo con la etiqueta blanca y escrito con estilo en bolígrafo sí Blancs Blancs Black Amix Souljax o sea entramos dentro de un círculo que nos enviaban promoción nos enviaban promo pero promo o sea vinilos de la casa correo postal promo de tal sello somos tal sello de Londres somos tal sello de aquí y recuerdo también que aquello fue fue importante a la hora en la radio de recuperar esos links o de encontrar esos links de Londres o demás esa gente que enviaba promoción hace promo es hoy el día te envían promo son bueno Lulu sabe son audios de WAP por WeTransfer o sea que loco te enviaban vinilos de promoción a casa claro lo que decía comentando yo a medida que internet se consolida pues el programa y todo va cambiando las relaciones con los sellos y las relaciones con todo el mundo desde enviarte vinilos a enviarte directamente toma un link de descarga y pones esto en el programa si quieres eso eso es la evolución es la evolución también de ustedes como estereotón sé que a partir de esta experiencia en la radio un día deciden crear un sound system cómo se da esta decisión entre ustedes y cómo empiezan a compartir fuera ya en las sesiones a crear sesiones bueno resulta que en la última en la última emisora de radio que estamos estamos haciendo nuestro programa de reggae pero en la misma emisora hay un chico Fando Martínez que está haciendo un programa de dancehall en una época en Valencia que nadie escucha dancehall dancehall en la época Anthony B todo ese tipo de gente de dancehall de los de finales de los 80 principios de los 90 y dijimos este chaval este marciano de donde salió y inmediatamente conectamos porque al final todo es reggae y nos hacemos súper súper amigos de Fando y hasta el punto de que los dos programas se fusionan y hay una sección importante de novedades de dancehall que presenta Fandos y otra sección más de reggae más clásico que presentamos nosotros a su vez Fandos que es diseñador gráfico realiza una revista de hip hop reggae y nos pide a nosotros que colaboremos en su revista escribiendo artículos y comentando el review del EPS y la amistad se hace tan grande a todos los niveles prensa escrita radio sesiones esporádicas de reggae cada uno con su nombre y decidimos hacer algo serio porque no montamos una cruz de selectores y le ponemos un nombre en condiciones y nace Estereotón de la fusión de dos programas Rapapolvos Radio Show y Top Vibes FM y nada en siquiera le damos forma en el 99 le damos forma Baisy y Carlos son los MCs Baisy y MC cantante y Fandos y yo somos los selectores al mando de los platos desde el 99 y hacemos la primera sesión como Estereotón y tuvimos como desde el 99 al 2011 todos esos años de estar en todos los festivales importantes de España pinchar dos veces por semana fueron actividades y salieron un montón de cantantes de la cruz gente que luego tiene su carrera en solitario fueron años muy creativos y te los recuerdo con mucho cariño de todos aquellos años de la formación de Estereotón y fuimos fuimos referentes está feo que yo lo diga pero fuimos referentes en cuanto a la manera de presentar shows formato formato selector cantante en sí varias voces femeninas DJ cantante lover en su momento nadie lo hacía y por eso fuimos a todos los festivales luego digamos el el formato se ha repetido se ha copiado y la evolución pues ha ido creciendo hoy en día piensa lo que hacíamos nosotros se queda como muy anticuado pero entonces era era algo muy nuevo en la época aquí en España si si yo pienso yo pienso Luis y basically déjeme que Estereotón desde un principio funcionó muy bien por todo el bagaje de radio que teníamos tío sabíamos cómo llevar una selección con musicalidad sabíamos cómo organizar una selección sí que es verdad que ves a gente que pone música sin sentido pero todo eso viene desde el tú lo sabrás Lulú también del bagaje de hacer años de radio todo ese bagaje de radio luego en un directo eso se nota cómo llevar una sesión eso se nota mucho para mí el bagaje de la radio fue muy importante a la hora de juntarse dos programas y nacer Estereotón y que desde un principio todo funcionara bien como una maquinaria eso fue por el bagaje de radio definitivamente sí tiene toda la razón Carlos ahí yo lo recuerdo con muchísimo cariño es una época muy especial también pues eso en mi vida como persona como artista pero sí es cierto eso porque se presentaba el show en España no había prácticamente nada apenas habían bandas de reggae y que unos locos que cantan encima de discos y hacen una selección y hay uno que no canta pero habla y presenta los temas como en plan educando a la gente eso no era muy raro y no había nadie que lo hiciese entonces lo que proponíamos era eso o sea Luis estaba como selector en la faceta digamos por llamarlo vamos a llamar reggae más clásico Fandos estaba en la era selector del dancehall y demás Carlos era el MC y yo pues como había empezado a cantar con mi banda pues ahí tienes el micro y nada yo empecé a cantar pero alrededor nuestro en Valencia en nuestra zona había más gente que se había criado se estaba criando escuchando esos programas de radio entonces sí que conseguimos hubo un momento que había o sea estereotón aparte de presentarlo tener claro cómo queríamos presentar nuestras selecciones dejar bien claros tener un criterio a la hora de seleccionar no poner canciones por poner que todo sea como una línea a seguir una trayectoria Carlos yo siempre lo he dicho no es porque sea mi hermano mayor ellos son profes y a día de hoy seleccionamos como estereotón o vamos cuando realmente podemos o ellos pueden yo me dedico a esto plenamente tú sabes en diferentes proyectos pero en esa época no porque Carlos fuese mi hermano mayor o Luis o sea realmente Carlos hizo un trabajo en España que nadie hacía el hecho de ser MC adaptando lo que habíamos aprendido en Londres o en Casillas de Jamaica de Sound Systems entonces Carlos fue el primer MC o sea no hablo de cantante sino MC o sea que yo vi yo porque estuve prácticamente desde el principio que supo adaptar eso y sí que es cierto a mí me lo han reconocido me han dicho hace poco he estado con Sons que han ganado el Spanish Class que hace poco en Barcelona gente que son ya veteranos pero más jóvenes que en su momento también fueron tops de top picks de todo el mundo y decirme yo hice esto por ver a Estereotón yo empecé a ser MC por ver a tu hermano hablar y yo mira se me riza la piel qué bonito gracias gracias a ustedes no inventamos nada Lulu pero si queramos siempre hemos sido muy y eso yo lo he aprendido de mis hermanos en lo que me pongo lo que nos ponemos intentamos como depurarlo darle vueltas de tuerca que tenga un sentido y también aparte de todo eso hubo un un serio número de cantantes alrededor del club o sea estaba yo fui el primero pero después llegaron el Nano Nano Bravo llegó Win Smiley llegó Mandiebus Dani Maza de Barcelona que ya era un un tipo con renombre un DJ de Ragamuz y Hip Hop Marcus es el productor de 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 Vibes el label que trabaja con Bass Culture que ha estado trabajando con Pio Soul Rebel también haciendo cosas así en Onda Recal Show pues todo eso todo eso estaba alrededor de este botón y yo creo que fue un periodo o sea pues también teach one teach one todos aprendimos de todos pero siempre tuvimos a Luis y a Carlos como un poco más mayores como los que estaban ahí de de punta de lanza y un poco nos dirigían pero de una forma muy natural y yo creo que eso fue también lo rico lo que nos hizo llevar ir a a muchos festivales o sea que nos contrataban como si en realidad fuésemos un grupo porque la gente no entendía el concepto son teach them no 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 es así como que en muchos sitios nos contrataban como si fuésemos un grupo ¿no? sí y ya pues ahí luchando la cosa fue así la verdad muy bonito la verdad que muy bonito qué placer y qué honor escuchar realmente las historias directamente de la fundación yo creo Gritty no tiene nada de malo que se diga yo hasta donde he hecho el digging virtual y hablando con gente realmente son el primer sound crew que yo he logrado rastrear tal cual como un crew de sound system y honor a quien honor merece por haber fundado toda esa inspiración a chingos de crews y de generaciones que han venido después yo recuerdo escuchar el nombre de Nitty Gritty y la historia de Stereotone precisamente con el tune de Queen Smiley que es un hit a donde quiera que yo lo toque a donde quiera incluso aquí en Hawái no únicamente por el rhythm probablemente no entienden lo que lo que Queen Smiley está diciendo pero pero yo le he dicho ¿no? de hecho es uno de los tunes de mis tunes de ustedes que yo que he logrado conseguir porque porque ha sido difícil tener esas producciones en mis manos es uno de los tunes favoritos de Gumbi me gustaría dárselo a su colección pero es la única copia que tengo entonces ni en sueños ni en sueños se la comparto dile a Gumbi que yo tengo copias tengo alguna copia la voy a llegar o sea tengo copias nomás nomás la hacemos llegar y que le caiga la sorpresa lo reglamos tú y yo y le das una sorpresa perfecto me está pasando por acá seis minutos de continuar entonces si nos vuelve a cortar les voy a pedir que vuelvan a ingresar igual a Link me imagino Baisy que esto esta experiencia te solidifica a ti Stereotone como un cantante de reggae pero me gustaría que me contaran cómo realmente empiezan ustedes a absorber este formato ya sabían ustedes que había un formato Sound System o cómo descubren el que cada quien tenía su misión en un Sound System de tener un MC de tener un cantante de tener un selector realmente cómo llega a ustedes este formato y cómo lo evolucionan a su propio estilo pues básicamente los viajes a Londres uno de los primeros viajes a Londres nos encontramos en el carnaval de Nozing Hill que aquello es toda la comunidad caribeña esos días es súper efervescente es un fin de semana dedicado a la música caribeña y a los West Indies y nos acercamos a una zona y de repente vemos ahí una pila de altavoces y todo lleno de gente sonando reggae y dijimos wow ¿esto qué es? vemos ahí un selector operando con los discos a un MC presentando las canciones y un montón de cantantes esperando su turno para cantar y dijimos esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer pasado por nuestro filtro y llevarlo a España si puede ser en castellano para que la gente lo entienda porque ya sabes que aquí en España la barrera es el idioma muchas veces y básicamente fue eso y nada viendo intentando copiar lo que vimos aquella vez en los viajes a Londres dijimos esto lo hay que transportar a España y ofrecerle a la gente que lo conozca es otra vuelta de turca lo que nosotros hemos hecho en la radio y en las sesiones pero esto es realmente un sound system nosotros no tenemos equipo de sonido ni nunca lo hemos tenido hoy en día todo el mundo tiene equipo de sonido y si no tienes equipo de sonido no eres nadie pero nosotros entonces lo que se estilaba era eso seleccionar y básicamente copiamos el modelo que vimos aquellos días de carnaval de Londres de los sound systems que habían allí si o no me equivoco chicos si si tal cual tal cual yo recuerdo con ustedes o sea recuerdo un viaje también muy especial de ir los tres a Londres a eso a Notting Hill y a comprar discos o sea a eso y recuerdo ver los sound recuerdo perfectamente los primeros sounds que vi o sea Frontjab Observer Channel One de Mikey Dredd que a día de hoy ya está casi todos los meses por aquí y la Divox sí la Divox ¿se acuerdan de la Divox? y recuerdo también Gath Myer ya la onda más Scar, Rocksteady más Foundation pero con Duke Bean o sea Duke Bean vivo ¿recordáis Duke Bean seleccionando el LN? sí sí yo decía Saka Saka recuerdo la primera obvio fue en Londres la primera sesión de Saka fue como wow la cabeza me estalló ¿no? pues si vosotros fuerais en el 93 yo fui en el 96 claro es que aquel viaje fue aquel viaje fue como claro en un día ver Channel One seleccionando Ruth de los 70 el Gladio Walk seleccionando 60 Saxon poniendo Dancehall de finales de la 80 y el Fast Chat y wow ¿esto qué es? esto es lo que tenemos que transportar a España sí, sí en un mismo día todos los estilos dijimos esto hay que hacer hay que ponerlo en nuestra batidora e intentar llevarla a Valencia un poco de todo 60, 70 y Dancehall y básicamente era lo que hacíamos en estéreo sí, sí absorbieron totalmente el formato y le dieron el estilo tradicional al estilo Stereotone me gustaría antes de que Basie me cuente su experiencia como cantante que ustedes me describieran ese momento en el que recuerdan por primera vez a Basie tomar un micrófono o sin tomar un micrófono simplemente cantar hacer un un robadop hacer un hacer un por ahí una rima ¿cómo recuerdan ustedes como hermanos mayores a Basie? a ver Basie siempre tenía Basie siempre tenía mucha presión por parte nuestra porque digamos que Basie se atrevió a hacer lo que Luis y yo no nos atrevió a hacer montar una banda y cantar en directo Basie siempre tenía mucha presión por nuestra parte quien lo sabe verlo en directo la primera vez pues fue un orgullo verlo ahí en nuestro hermano pequeño pero sí que le hemos pegado muchos cachetes Basie esto sigue esto no mucha presión y no nos y no muchas veces mandarnos al carajo pero bueno mucho orgullo mucho orgullo de hacer lo que no nos atrevimos a hacer nosotros pero sé soy consciente que ha tenido mucha presión por nuestra parte porque estamos ahí los hermanos Basie por aquí no Basie yo creo que esto yo creo que esto no esto 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 mola esto no está bien esto mucha presión y el pobre nos ha sufrido pero mucho orgullo de verlo de ver lo que hace y eso de la primera vez que lo vimos en el escenario pues el don argentino orgulloso de la semilla que plantamos en casa pues que salió ya por el mundo como decía antes Carlos lo de la tener presión o no de los hermanos mayores creo que es algo es algo normal si en vez de cantar hubiese hecho otra cosa estoy seguro que siempre hubiese tenido los consejos de mis hermanos mayores y yo como digo yo lo agradezco muchísimo porque yo soy como soy por gran parte por mis hermanos mayores que han sido una gran influencia para mí entonces yo a día de hoy se lo digo a Carlos y a Luis o sea gracias por esa presión y gracias por esos cachetes porque pues a día de hoy sigo disfrutando mucho lo que hago y si lo hago como lo hago se me emparte por ellos también pero sí la forma de empezar a cantar pues recuerdo que siempre tuve buen oído ellos también me lo decían no sé el listening lo tenía afilado sin apenas hablar inglés de niño pues trataba las canciones y se me daba bien imitar a ciertos artistas pero lo hacía en casa tal entonces yo empecé a cantar realmente con mi primera banda que fue Jansa de Foc una banda de roots reggae era puro roots reggae dab y bueno lo que hacíamos era adaptar canciones de roots reggae clásicas al valenciano a nuestra lengua de aquí al catalán y nada de hecho yo empecé y no iba a ser cantante yo empecé como como reading guitar o sea hacía el skank y poco más pero no teníamos cantante y entonces es como que probábamos a gente y como que no los que estábamos en la onda pues tampoco acabábamos de tal y se no yo era un poco así mira esto tal tal y me dijeron Daisy tienes que cantar tú y eso fue en la banda entonces cuando ya empezamos con todo el tema de estereotón ya lleva unos años como cinco o seis años con Jansa de Foc con la banda entonces como que había perdido ya un poco ese miedo o esa vergüenza al micrófono a dirigirme al público y demás entonces para mí estereotón también fue como una liberación me explico porque a mí me ha gustado toda la música jamaicana siempre tengo mis lo que o sea mi educación ha sido el roots y el dop pero mis preferencias el roots y el dop lo amo es la si compro discos es normalmente ese estilo de música pero mi predilección es el robador y el ragamuffin es como una generación después entonces con estereotón me permití el lujo de experimentar cosas que con la banda no podía hacer entonces para mí fue muy especial ese momento de agarrar el micro en un proyecto con mis hermanos de sangre y aparte tener la licencia de poder hacer lo que quiera con el micro o sea experimentar rimar tirarme sin tener que ensayar todos los dos días a la semana con una banda un mismo repertorio tenía la licencia de probar cosas en el sound sobre cualquier carabé prácticamente pues eso improvisado freestyle claro eso te lo permite el formato sound system que no está tan encorsetado como una banda que es todo mucho más ensayado más planificado el formato sound es mucho más directo y te da toda esa posibilidad de improvisar y hacer varios estilos en la misma canción cosas así sí exacto eso fue un poco la historia y en el sound pues también ya son muchos años a día de hoy la música que hago es la música que me gusta y punto un momento en el cual decidí dejar de experimentar de probar cosas etcétera y hacer lo que realmente me gusta pues que es lo que hago a día de hoy lo que puedo hacer con Ratat lo que puedo hacer con Vicente Speer el chico productor que trabaja me acompaña en los directos es un poco esa línea lo que puedo hacer con Gumby ¿me entiendes? entonces hago lo que me gusta no me voy a poner a experimentar dudo mucho que me vean cantando Bansol duro o haciendo ciertas cosas en español entonces me llena mucho no tengo la libertad de poder hacer lo que realmente me gusta a día de hoy y con eso caminar entonces para mí es muy importante o sea hago lo que aprendí realidad lo que hago a día de hoy o lo que he podido grabar con Ratat últimamente es lo que aprendí con Estereotone ya en los 90 entonces para mí es muy fácil hacer eso porque es lo primero de lo primero que hice en el song lo que viví lo que respiré etcétera entonces también para mí después de años de estar en diferentes proyectos con Sargento ya conocen es una onda más una mezcla de música latina con música jamaicana o hay un momento vamos a decir la escena reggae mundial o no más bien en Europa como que hay un una vuelta del digital reggae ¿no? como que se pone de moda el digital reggae se pone de moda un poco el robadop y a cierta manera también el sonido 90 es ragamuffin onda supercat etcétera entonces como digo para mí fue cómodo o sea para mí feliz de que ese estilo volviese porque es lo que te digo lo que había hecho desde el principio con el song o con la familia ¿no? entonces como que ah bueno pero si esto es lo que hemos hecho siempre ¿no? entonces yo hubo un momento que me encontré muy cómodo en la escena y me empezó a llegar me empezaron a llegar más propuestas de trabajo más propuestas de grabaciones de tocar con gente de colaborar con gente y como digo insisto que eso fue lo que aprendí con con Estereotón con mis hermanos con Fandos y bueno también con el resto de cantantes que había alrededor del crew que todos estábamos un poco probando ¿no? jugando a pues eso ¿no? a hacer lo que nos gustaba a tener un sound system a es curioso porque intentábamos como también ¿no? el hecho de tener volviendo al tema de Estereotón tenemos diferentes cantantes ¿no? y intentábamos también como pues tenemos el que canta melódico el que hace DJ la chica que hace DJ y canta melódico el otro que hace estilo ragamuffin ¿no? como que intentamos recordáis hasta eso ¿no? Dan a un estilo Miley otro yo otro y bueno un poco esa ha sido la evolución o sea pero realmente yo donde independientemente de tener mi banda que fue donde empecé y a cantar y demás me desarrollé como artista en las sesiones en los platos con mis hermanos por eso por experimentar por probar por perder el miedo o sea ser un poco descarado a la hora de probar cosas versionearlas adaptarlas y creo que eso es lo que me ha hecho lo que me ha hecho pues aprender y nada pues en el aspecto hablando de música reggae esta es la escuela para mí han tenido escuela han aprendido evolucionado han creado también yo tengo por acá unas copias de Mad Lions Records que dice Mad Lions en Stereotone pressing a Top Kong ¿cómo empiezan a crear música realmente además de compartirla en el sound tengo la suerte de tener el 1-2 de Queen Smiley que del otro lado trae Me Dices Te Quiero de Supa Basie tengo también Señorita de Supa Basie que del otro lado trae el High Gret Cañamon de Nano Bravo que precisamente son reversiones en español en castellano de canciones muy famosas de Rhythm muy famosos ¿cómo se da esta oportunidad de prensar en Top Kong de empezar a producir con Jamaica y realmente empezar a producir música entre ustedes? Bueno eso fue ahí ya fue una estamos hablando de bueno de poco antes de conocernos en México igual 2006 esa época 2005 2004 viene un poco más atrás 2004 viene pues un poco relacionado con los primeros viajes a Jamaica de gente conocida o cercana en este caso Marcus Junior del sello Reggae Land de Barcelona es familia nuestra es Blood y él tuvo la idea de fundar Reggae Land como label y él quería producirnos música quería grabar cosas conmigo y con el Nano entonces él nos propuso ir a Jamaica entonces el plan de la isla Jamaica Marcus Nano y yo yo en esa época tenía otro trabajo no me dedicaba solo a la música entonces para mí fue imposible ir a ese viaje pero se llevaron unas capelas mías yo grabé en Valencia y se llevaron mis capelas para mezclarlas allí y trabajar Nano fue con Marcus hicieron su trabajo para Reggae Land y nosotros ya estábamos haciendo o sea con las mixtapes de hacer mixtapes de nuestros artistas la mixtape aquella famosa que esa mixtape no sé si recuerdan la cuarto aniversario de Estereotón o quinto aniversario que eran versiones en español de diferentes cantantes esa mixtape he viajado por ahí con Sargento a lo mejor y me han dicho oye yo escuché esta mixtape o tengo esta mixtape no en lugares bien locos que dices eso llegó aquí pues por internet no pero bueno después de ese es que eso llega en un momento en un momento llega en un momento crucial la gente ya tiene como más cultura Reggae la gente conoce temas y probando en el Sound System las sesiones de versionar en castellano o hacer adaptaciones en castellano de esos temas conocidos tipo el 1, 2 de Smiley el High Day de Nanobravo tú me dices te quiero y funcionan en el formato Sound System muy bien y la gente y la gente les encanta una canción que a lo mejor no entienden en letra en inglés pero es que no entienden en castellano entonces se piensa ostras pues a lo mejor es interesante hacer una producción seria y cortarlo en vinilo no fue un poco por ahí el tema no Paco si exacto exacto ese planteamiento que cuenta Luis después de plantearnos eso tras este primer viaje de Marcus y el Nano a Jamaica luego cuando regresamos pues ya somos familia entonces ya tenemos clarísimo cómo hacerlo entonces decidimos hacer esta primera producción de singles Mad Lions era un poco el crew de que llevábamos Mad Lions éramos todos estereotón todos los cantantes a la vez que estereotón pero Mad Lions era como que nos centralizábamos la historia desde una tienda que teníamos de discos el Nano y yo entonces a partir de ahí hicimos reuniones Luis, Carlos, Fandos el Nano y yo grabamos esas canciones esos singles y aprovechando un viaje a Jamaica en el cual se iban a aprender más cosas de diferentes sellos nosotros pensamos esas primeras referencias en single en Tafgong el Nano viajó y Nano fue el que fue a Tafgong con los Masters para pensar pero aparte de pensar nosotros se pensaron en otras cosas con Roberto Sánchez etcétera pero ese fue el momento y fue el año 2006 creo sí, 2006 2006-2007 y un poco la idea sale a partir de lo que comentaba Luis también recuerdo que en aquella época lo que más me motivaba era adaptar canciones al castellano o sea copiar la melodía que lo ha hecho prácticamente todo el mundo que yo creo que eso también lo aprendimos un poco de los panameños en un momento dado adaptar la melodía pero al castellano aunque no fuese una traducción literal del texto pero sí conservar la melodía y demás y una época que realmente funcionó de la misma época que de la misma forma que funcionó cuatro años después si hacías eso eras un toyaco que decimos aquí en España no, no un copicargo no, no eso ya no sirve pero sí que hubo una época que la recuerdo con mucho cariño y yo sé que tú la viviste también las versiones las adaptaciones en castellano que fue bonito fue bonito y bueno yo recuerdo ir a Tijuana después con Nano y demás y ver a la crew de Tijuana que conocían las canciones del mixtape y demás y eso es lo recuerdo con mucho cariño la verdad muy bonito se hablan ustedes entre ustedes como hermanos de Luis de Carlos de Paco pero cada uno tiene un nombre con el que han sido reconocidos más allá de Estereotone Nitty Gritty Supabesi que tengo entendido que antes de Supabesi eras Junior Basi ¿cómo deciden sus nombres? el nombre tal cual de Estereotone el nombre de Nitty Gritty me imagino que viene tal cual de la fundación de estos nombres pero ¿quién se nombra? ¿a quién? ¿cómo se nombran ustedes mismos? ¿cómo nace el nombre de Estereotone también? Carlos Estereotone yo recuerdo comprar unos centradores de 7 pulgadas que se llamaban ¿cómo se llamaba? Riverton 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 y había un nombre de songs clásicos de Jamaica que nos gustaban que tenían el nombre estéreo más otra palabra entonces dije no sé vi la luz y dije Luis el nombre de Estereotone tiene doble significado o sea sonido estéreo tonelada estéreo o sea nos gustó ese juego de palabras y nació de eso de ver la etiqueta de un centrador la marca de un centrador de 7 pulgadas que compramos en Londres y ahí jugando un poco buenas palabras y nuestros apodos nuestros alias viene de la época cuando hacíamos prensa musical a lo mejor hacíamos un artículo entre los dos y lo firmamos como si fuéramos una pareja de periodistas musicales entonces a lo mejor poníamos Nitty y a Gritty por eso el rollo que éramos gemelos o Missy Gani y Smiley entonces eso y ahí nos quedó el nombre de pues vamos a cuando estemos con el son pues tú eres Nitty yo soy Gritty y también un poco homenaje a la artista Nitty Gritty que ha sido siempre uno de nuestros favoritos y lo de Basie no lo recuerdo muy bien ¿cómo fue Paco? ¿fue por la canción de Hola Sandy Mr. Basie? Sí la historia yo no soy bajista yo mal toco el bajo puedo tocarlo pero bueno yo no soy bajista pero sí que viene un poco por ahí por Hola Sandy pues bueno uno de tantos artistas que he escuchado muchísimo y que me influenció mucho desde bien joven y recuerdo que yo escucho ahora Sandy y viene esa canción a la cabeza porque fue creo que la primera canción suya que me aprendí y que versioné con la banda entonces hubo un momento que estaba tan con esa canción con la banda y tal que un poco fue pues así Basie Basie en broma Basie Basie y dije me llamo Basie y lo de Junior fue por porque era el pequeño de Estereotón era el más joven era el pequeño entonces yo estaba con lo de Basie y tal y Junior Basie se quedó ahí como Junior Basie y bueno lo de Supa luego fue un tiempo después unos años después porque hicimos contacto con y amistad con Sergio de Article Zone de París que él es parisino pero es de origen español entonces ahí hubo una conexión por el tema reggae sound system obvio y demás los doble etcétera que eso también da largo para hablar y me acuerdo que recuerdo que vino al Campbell trajimos al Campbell a Valencia a un evento y Luis, Carlos y Fando se organizaron una sesión en un estudio profesional no en un home studio y fuimos a un estudio ¿no? y yo pues grabamos al Campbell hicimos ahí unas cosas y recuerdo que le grabé dos dobleeds a Article Zone y los dobleeds que le grabé eran sobre ritmos de Jammies y en aquella época he estado un poco más obsesionado con ese tema eran sobre ritmos de Jammies y mi voz así un poco rota ¿no? como rompiéndola un poco así una onda más rough ¿no? y cuando se los envía Sergio me dijo wow o sea rough tú no eres junior tú eres super tal y aquello se quedó y a partir de ahí fue super basic correcto nitty gritty en super basic conocido mundialmente como solista es un honor bien grande no se imaginan la felicidad y que siento dentro de mí de poder tener esta grabación y de llevarle al mundo la historia de Stereotone basic mencionas grabaciones ya a la hora de convertirte en cantante con Roberto Sánchez de Lonark también súper reconocido ahora con sus propias producciones y a mí me encanta ver yo soy una geek en internet y así es como logro compartir todo esto y veo el respeto que se tienen entre Roberto Sánchez entre ustedes y entre la bola de españoles ahora que vivimos en una en una época en este momento en el que hay mucho reggae viniendo de España no nada más de Europa hay muchos cantantes hay muchos songs hay muchos cruz y para todos ellos yo veo el honor que representa el ser parte de la colección de Stereotone habla Supaveisi de los mixtapes por los que en México ya conocíamos tus canciones yo recuerdo la facilidad que tú y Nano tenían de estar grabando con el micrófono en la cocina del chalet y de la experiencia que llevaban platíquenme de la creación de estos mixtapes antes de despedirnos cuál fue el primer mixtape que Stereotone creó y cómo fue la idea cómo lo grabaron porque también grabar en aquellas épocas no era como como hoy que conectas yo conecto un soundcard a la computadora y puedo grabar directo todo lo que tengo en las tornamesas o en el mixer pero cómo fue grabar ese primer mixtape nada aquella primera mixtape con tantísimos cantantes fue intentar plasmar en un formato grabado de la manera que fuera esas sesiones que hacíamos de Sound System con un montón de cantantes con diferentes estilos eso recrear una sesión nuestra de Sound System y grabarla y que quedara ya para la posteridad y el recuerdo fue todos los cantantes que en un momento dado habían pasado por sesiones nuestras contactar con ellos grábate sobre este ritmo que nos ha hecho un amigo nuestro de Valencia conseguimos grabarla a todos pero imagínate cada uno en una punta de España tómate envío el ritmo grábate donde puedas está en la compu de tu casa en el estudio tu amigo luego lo enviaron toda a Valencia hicimos una especie de mastering todo muy casero y la mezcla la hizo Carlos directamente en la compu pongo un efecto aquí pongo un jingle allá y la portada la diseñamos cuando es que era diseñador gráfico y quedó como como muy chulo todo como muy hecho en casa y dijimos bueno ha quedado guay pero la repercusión que tuvo fuera fue o sea fue mucho más grande que lo que nosotros percibimos estando en Valencia no veis no Carlos correcto correcto yo recuerdo que también venía un poco recuerdo conversaciones de la época de entre los cuatro con fondos también de como de plantear hacer eso no tenemos que grabar tal y recuerdo un momento también crucial antes de de tener estudio propio nosotros hubo un momento en el cual empezamos a grabar en casa compramos un multipistas digital BR8 unos ocho pistas que podías tener hasta 16 pero funcionaba con zip que bueno aquello no explotó porque no tenía que explotar pero la cantidad de dopplis que grabamos con zip luego ya llegó la computadora y demás pero grabados en zip Blon Ranger Don Penn Carlton Livingstone Morodo no sé de aquella época artistas que pasaban todos pasaban por casa y en multipistas pero recuerdo un momento antes del multipistas que Luis, Carlos y Fandos deciden alquilar un estudio en Valencia para llevar a los cantantes del club a grabar dopplis y el técnico de aquel estudio era Danny Rayos un guitarrista mítico productor de muchas bandas de reggae entonces ellos alquilaron el estudio y por allí pasamos Mandiebus Nano Smiley yo entonces se grabaron una serie de dopplis que son dopplis no son esas canciones que hay en esa misstake son dopplis que a día de hoy y aparte los tenemos prensados en vinilo y a partir de aquellas sesiones ¿no? chicos es como que empezamos ya a plantearnos más ese hecho de hacer una mixtape pero con canciones que no fuesen dopplis aunque hubiese se nombrase a estereotón y demás y luego después de aquello recuerdo que las canciones de esa mixtape las grabamos en un estudio portátil de Álvaro que era el bajista de compañero de este chico del estudio que te hablo pero lo grabamos con una tarjeta de sonido y una compu parte en casa del Nano y parte en mi casa como que el estudio podía ir a una habitación o a otra y bueno y de ahí salió esa mixtape y como decía Elvis yo aún me sigo sorprendiendo porque aún hay veces que me la nombran y es muy especial para mí por la época por lo que significa pero claro dices wow casi 20 años un original 10 pulgadas en acetato con la etiqueta de estereotón original de la época numerábamos numerábamos los acetatos este lleva el número 4 imagínate aquí en este acetato hay Denis Alcapone Trisson Palma Junior Reed y Super Gracie ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo se llamó ese mixtape? ¿cómo se llamaba? un aniversario ¿no? sí fue para el aniversario número 5 de la cruz creo que era estereotón el aniversario sí sí esta es la portada y el afiche original de de la época ¿no? que pues es el 2003 2004 ¿no? y ves intentábamos hacer pues copiar Fandos era diseñador e intentábamos copiar un poco el estilo de los flyers clásicos de Skatelab y demás increíble increíble porque vienen esos cuartos donde tienen toda la colección tanto de posters de flyers de mixtapes de acetatos hablando de todo eso que conservan si tuvieran que huir a otro planeta quisiera que me dijeran cada uno qué disco se llevaría si solo se pudieran llevar un disco a Venus a Marte a otro planeta qué disco elegiría cada uno yo a lo mejor me equivoco pero yo creo que Carlos y yo de hecho somos gemelos somos gemelos aunque no parece que no lo crean aunque no lo crean aunque no lo crean el mundo entero yo creo que a lo mejor coincidimos en el EP o sea yo creo que me llevaría mi garra lo decimos a la de tres uno dos dos y tres Jail Jim Jail Jim sí muy bien la conexión de los gemelos famosa en el mundo es correcta es real es correcta y verdadera lo confirmo lo confirmo porque llevo viendo los años es cierta esa conexión es cierta que cuando están muy conectados sí además que Burning Spear es uno de mis cantantes favoritos que no lo he visto nunca en directo todavía y el día 22 lo veremos aquí al lado de casa en el Rotom SLP tiene mucha magia la banda son los Wilders Burning Spear en su mejor momento no tiene ni un tune malo es para escucharlo de principio a fin bueno Jail Jim mi ternamés se agarra de una isla ¿cuál sería tu disco para llevarte a otro planeta a BASED? pues yo me llevaría The Other Side of Dope de Lone Ranger Lone Ranger Studio One por la vena en mi casa Early Roba Dope Early Roba Dope eso para mí fue una escuela y aparte la cara B son las versiones instrumentales Dope de Studio One podía llevarme muchos pero ese seguro que sería uno de los que seguro que uno de los que me llevaba inteligente con versiones para poder seguir cantando lo vio rápido para no aburrirme Studio One entonces ustedes de la historia del reggae viniendo de Jamaica de UK del mundo entero tuvieran que elegir o rescatar un sello que sello sería para que siguiera ahorita por otros 20 años yo creo que Studio One para no coincidir esta vez yo creo que Channel One Channel One fue cuando conocimos Channel One fue como wow esto que es si exacto Channel One yo para para ir un poco más adelante en el tiempo algo que compartimos y también recuerdo muy especial en esa época yo recuperaría el sonido Exterminator o sea cuando estaba Fatih Barrel exacto o sea ese momento ese periodo de tiempo de los primeros siglas etcétera 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 99 2000 ese sonido fue muy también me marcó bastante es un sonido muy estaría feliz si si se recuperase ese sonido con esos golpes de cajas y esas bases rítmicas Studio One Channel One Exterminator son mucha escuela para aprender para estudiar para rescatar que le dirían ustedes a la nueva escuela específicamente de España y de Latinoamérica para continuar el trabajo y la labor que ustedes iniciaron cuál sería el secreto un poco lo que hablábamos antes no te dejes llevar por las modas hay que escuchar mucha música y buscar el grano de entre la paja o sea no te conformes con los tops que te dan y con los ritmos de moda hay que buscar buscar y buscar y seleccionar de todo el montón de música lo que más te guste es un proceso largo pero hay que seleccionar y hay que buscar lo que merece la pena pero sobre todo escuchar mucha música yo lo que diría bueno es también eso un poco lo que ha dicho Luis también o sea hay mucho tiempo la música hay que asimilarla y entenderla o sea no hay que tener prisa hay que estudiarla no digo que las cosas tengan que ser como uno las ha vivido cada uno tenemos un recorrido un caminar pero sí dedicarle horas estudiarlo entenderlo sobre todo sobre todo intentar entenderlo y asimilarlo asimilarlo hoy en día todo va muy rápido todo está en un clic y hay millones de descargas de discos geniales en carpetas de chamacos y chamacas en la casa en el disco duro pero tienen que escucharlo tienen que asimilarlo no sirve solo con tenerlo ahí no es todo muy rápido incluso escuchan la música muy rápido yo lo veo a veces entonces eso asimilarlo entenderlo respetarlo y sobre todo disfrutarlo y así es como las cosas fluyen respetarlo asimilarlo y respetarlo eso sería básicamente todo y no sé disfrutarlo están utilizando una cultura digamos que no es propia entonces sobre todo respetar la música que estás escuchando promocionando y asimilarla y tener personalidad a la hora de hacer que el resto de las personas la escuchen sobre todo respetarla excelente el mensaje escúchenlo procésenlo y aplíquenlo todas y todos en el mundo entero apasionados del reggae music veis actualmente ahorita estás de vacaciones después de una super gira con sargento sigues de tour sigues promocionando tu vinilo y niti niti ustedes todavía siguen compartiendo sé que hay un canal en youtube sé que hay un grupo en facebook por favor inviten a la gente a seguir disfrutando de sus elecciones y de su educación ok así seguiremos seguro seguro que sí y nada yo por mi parte agradecidísimo de pues de recuperar también el contacto con lulu agradecísimo por esta entrevista agradecísimo por tu trabajo el trabajo que están haciendo ahora mismo es de con o lulu pero yo sé que llevan muchos años desde tijuana desde méxico enhorabuena y felicidades lulu o sea de verdad o sea adelante y con todas o sea para las que sean adelante siempre es un honor lulu formar parte de tu programa de tu aniversario estuve viendo la entrevista de Mika Semaya y Sainer y me parecieron magníficas magníficas y nada a ver que día nos plantamos los tres ahí en Hawái a ver a Gambi que somos fans somos super fans suyos somos super fans de los dos y de su cocina exacto yo creo que nos falta todavía muchísima experiencia de Stereo tengo que compartir bienvenidos el día que quieran caerle por acá yo sé que es mutuo sé que él también comparte su afición hacia el trabajo de Stereo de su colección y también de su trabajo culinario que nos falta todavía dejamos para una parte dos también un especial de comida entre Stereo Ton y Yagombi sería todavía otro sueño hecho realidad tenerlos juntos compartiendo historia para mí es el honor más grande que tengo de estos les platicaba que estaba apenas haciendo un conteo de mis entrevistas y tanto de las entrevistas que llevo en la historia del programa como de esta temporada del 15 aniversario para mí es la cereza en el pastel poder tener y conservar y preservar de algún modo una parte de la historia de Stereo Ton y del reggae en España de la fundación tal cual del reggae que viene de Valencia muchísimas gracias a ustedes que Liti estás de vacaciones gracias a tu esposa a tu familia por darte el tiempo de grabar por acá Liti muchísimas gracias por compartir el tiempo el espacio y ese background también por allá que estoy segura que hay muchas historias que platicar Bacy desde esa recámara que los vio nacer a los tres como amantes obsesionados del reggae music muchísimas gracias larga vida a los tres en todos sus formatos y en todos sus estilos larga vida al Stereo Ton Massive & Crew muchas gracias Lolo muchas gracias familia mundo reggae río every time 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 every time